Cuatro personas capturadas acá en Tegucigalpa, una persona en la ceiba Atlántida. De igual forma, todos pertenecientes al Poder Judicial de Honduras. ¿Cuál es el retraso, Jorge Galindo, que nos saca la tercera persona? Vamos a ver por acá, Jorge Galindo, ¿qué es lo que está sucediendo con la tercera persona? Ya estaba todo coordinado. ¿Cuál es el retraso que se tiene? No, no, no hay ningún retraso. Simplemente estamos a la espera de que el vehículo en que se va a trasladar a esta persona, pues esté aquí en las afueras para poder finalmente llevarla a los jugados. La gente se acerca acá a la ATIC, Jorge Galindo, porque les impresiona ver tanta seguridad, como si fuera un excreditable, realmente tanto es el grado de peligrosidad de estas personas que están siendo trasladadas en estos momentos hasta los jugados acá en Tegucigalpa. No, al contrario, más bien es para resguardar la integridad física de todos los detenidos. Recuerde que siempre se hace este procedimiento para que estas personas pues vayan con total seguridad trasladadas trasladadas hasta el juzgado competente. De igual forma, en todos los casos en los que la Agencia Técnica de Investigación Criminal participa y los operativos, todas estas personas detenidas se llevan de esa forma para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Aún no se tiene la resolución por parte del juez allá en el primer batallón, porque la audiencia dio inicio ya hace unos 15, 20 minutos, la audiencia de declaración de imputados en el caso de la abogada Liz María Núñez, quien es una juez con jurisdicción nacional. ¿Aún no ha concluido la misma, Jorge Galindo? Bueno, desde este momento, Alex, no tenemos información de que hay alguna resolución al respecto, sin embargo, recuerde que estas audiencias de declaración de imputados son un proceso rápido. En ese sentido, en los próximos minutos podríamos ya tener alguna resolución del juez que conoce esta causa. Bueno, le agradezco, Jorge Galindo. Se retrasa el traslado de la tercera persona, pero junto a mi compañero Miguel Ordóñez, completamente en vivo a esta hora porque se consuma este proceso. Fueron detenidas estas personas en horas de la mañana y están siendo puestas a la orden de un juez competente. Y miren ustedes, hay aproximadamente, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carros de seguridad que en estos momentos trasladan a estos abogados que fueron capturados en horas de la mañana. De igual forma, Miguel, por acá, para que vean la población hondureña, para que vayamos concluyendo el dispositivo que hay a lo interior de la agencia técnica de investigación criminal donde en estos momentos son trasladadas estas personas hasta los juzgados acá en Tegucigalpa porque fueron capturadas y acusados de diversos delitos. Vemos en estos momentos el traslado de la tercera persona, la abogada que en estos momentos está siendo llevada en chachada de manos y siendo trasladada pues prácticamente con un fuerte dispositivo de seguridad hasta los juzgados acá en Tegucigalpa. Completamente en vivo, HCH lleva estas transmisiones donde está generándose la noticia. Vamos a enfocar Miguel Ordóñez ya para despedir en estos momentos el dispositivo de seguridad. Trasladan a estos tres abogados quienes fueron capturados hace pues ya varias horas en la Corte Suprema de Justicia acá en Tegucigalpa. De igual forma, los que fueron capturados en los juzgados en Francisco Morazán.